Muy buenas tetes y lindas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo las novedades de la revisión de la última actualización que ha salido hoy, la R38.2. Bien, la primera que creo que os interesa más es que ya han arreglado el bug del kick por sospecha de hack. Era ese problema que os sacaba en las partidas con un mensaje de que si os kick va por ser sospechosos de usar hacks, por lo que en principio ya no debería sacaros de las partidas por ese motivo. Eso significa que hayan arreglado el bug del kick por latencia, ese aún está pendiente. La siguiente novedad que creo que os debe interesar y mucho es que han quitado el uso de tokens para poder entrar en las misiones de operaciones especiales hasta el 12 de diciembre. Básicamente para que podáis aprovechar a hacer todas las que queráis. La siguiente noticia es sobre la rotación de cajas. En esta rotación añaden las cajas de la AI-226, la Shad Scout y las granadas de humo de Canadá y USA. Pero quitan las de la LMG Kapow de oro, la WX-86, la SVK Ash de oro, la Kurasi-7, los Nanoseeds y los Token. Estos últimos los volverán a añadir el 12 de diciembre cuando vuelvan a estar habilitados para acceder a las misiones especiales. Y las dos últimas novedades son que han eliminado el retroceso paramétrico de la XR-LP de W y que las misiones cooperativas de nivel Insane no se desbloquearán a los jugadores que suben a nivel 10 usando la experiencia de las cajas aleatorias. Entendiéndose que para desbloquear ese nivel de dificultad deberán acumular la experiencia de los 10 primeros niveles solo mediante las partidas. Y bueno chicos, hasta aquí todas las novedades de esta última revisión de la actualización. Que esperemos funcionen, sobre todo el kick por sospecha de hack. Que sé que está siendo muy muy molesto, me lo está diciendo muchos. Así que nada chicos, como siempre, espero que os haya sido útil el vídeo, os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.